Bienvenidos a la sala del Parlamento. Aquí voy a ejercer una gran parte de mi trabajo. Mi nombre es Mike Franco y soy presidente del Parlamento. En una serie de videos que te sigo, nosotros no contestamos alguna pregunta que te manda para el Parlamento. ¿Qué es tu Parlamento? ¿Cuánto gente te trae? ¿Cuántos miembros tienes de un Parlamento? ¿Qué es tu gente que te hace? Contesta que tienes una serie de videos que te sigo. ¿Cuántos miembros tienes de un Parlamento? Liberiai aquí, vamos a recordar elalebimiento del Parlamento. Hasta así la que viene a una serie de cosas que me llamamos. el Estatuto de Reino. A desmantelar el país anti-holandés desde el 10 de octubre de 2010 y Corsoll abrió un país autónomo y democrático del reino holandés. Por el 10 de octubre de 2010 el reino consistió de cuatro países esta Corsoll, Aruba y San Martín de la parte caribense y Holanda, con su parte de más grande en Europa y su municipio en especial del Caribe, Saba, San Estasias y Bonaero. En la cabeza del reino holandés el rey Willem Alexander. Este rey de todo el país también en el reino, pues también en Corsoll. El gobierno de Corsoll consistía de rey y un ministro. Como rey no forma parte directamente del gobierno, un gobernador se representó, pues en Corsoll el gobierno consistía de un gobernador como representante de rey y un ministro. Corsoll tiene nueve ministros y dos ministros plenipotenciales, una Holanda y una América. Un ministro plenipotenciales para atender el interés del gobierno de Corsoll en Holanda o del exterior. El gobierno por decidir de nombrar un ministro plenipotenciales de cualquier país del exterior, camina no de considerar que un ministro atender el interés del país. El ministro no te da razón y cuenta en el Parlamento. Espero que el Awe nos explica un tigmo de Corsoll y su desarrollo y que una exposición está en el reino. Vá con el próximo video, que el Parlamento te inserá. Nos vemos, todo el próximo video, se acaba. Trots.